Arriba Cajamarca Solamente separarnos, solamente separarnos para ya no padecer, para ya no padecer Mañana por la mañana, mañana por la mañana que triste el sol se pondrá, que triste el sol se pondrá Al verte en otros brazos, al verte en otros brazos, mi corazón llorará, mi corazón llorará Es el conquistador, Zendino En producciones musicales, Perú Andino La bella flor del amor, la bella flor del amor, seguro se secará, seguro se secará Mi corazón solo y triste, mi corazón solo y triste, llorando su soledad Llorando su soledad Al ver que ya tú te vas, al ver que ya tú te vas, mejor quisiera morir, mejor quisiera morir Yo te amo con locura, yo te amo con locura y no puedo resistir, y no puedo resistir Amanece otro día para olvidarme de ti Pero no puedo sacarte ya por más parte de mí Amanece otro día para olvidarme de ti Pero no puedo sacarte ya por más parte de mí Cuando quieres, no te quieres, todo está a lo revés En las cosas del amor, no tiene parte el juez Cuando quieres, no te quieres, todo está a lo revés En las cosas del amor, no tiene parte el juez Y como toca su guitarrita, Daniel Vargas Alcántara ¡Por la laguna!